Si tienes personal, puedes asociar con el club personal y dar beneficios para entrar en el club personal. Por ejemplo, 20% de cuentas y entrar en el club personal por dentro de esta limusina. Yo voy aquí y tomamos una foto con un beso esquímalo. También puedes tomar algunas presentes. Y cuando salgas por la otra puerta que entras en el club personal. Ah, no tienes personal. No, lo siento. Lo siento, pero no puedo asociar si no tienes personal. Lo siento. Son las reglas. Son las reglas y los reglas. No los podés, viste. Son reglas. Vení a rebolear tu peluca a la fiesta del año. Personal Fest. 7 y 8 de diciembre. Club Ciudad de Buenos Aires.